Una cuestión de privilegio, la última. Tiene la palabra la diputada Joder, él, su caría. Gracias, Presidente. Este pedido es para los funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación para ver si pueden, a través de sus dichos y de su trabajo, dar un poco de claridad, porque la confusión reinante de la ciudadanía es altísima. De tratar y de interpelarnos que Salud debía ser un ministerio, hoy Salud se ha convertido en un misterio para la ciudadanía. Y sus políticas públicas no dejan más que dejarnos un sinsabor permanente. Desde el comienzo, el Ministro de Salud, Ginés González García, en el mes de febrero nos decía que la pandemia no iba a llegar a Argentina. Colapsó el sistema de salud. No solamente el riesgo sanitario, el económico, las consecuencias sociales que estamos atravesando, sino también la permanente duda que sobre los intendentes, los jefes comunales, los gobernadores, y hasta el mismo presidente, no me cabe duda, deben tener, porque las políticas públicas y las decisiones que toman son erráticas. Pero volviendo directamente a Salud, el 4 de octubre el Ministro nos decía de producción nacional va a haber dos medicamentos en este mes para contrarrestar el virus, todavía lo estamos esperando. En estas pocas dos semanas nos enteramos que hay un convenio, no, hay una compra, no, es a Rusia, no, es a Oxford, no, hay un viaje de una funcionaria, sí, no se sabe en qué términos, no se sabe si la dosis será de una o dos dosis para cada ciudadano argentino que deba ponerse la vacuna, no se sabe si va a ser voluntaria o obligatoria, lo contradicen desde el Ministro a la Secretaria de Salud, a los gobernadores, ya opina cualquiera sobre un tema tan, tan delicado para Argentina y para el mundo en este momento. Cuando no sabemos cómo va a terminar el año, cuando no sabemos cuáles son las consecuencias certeras, cuando hay un hartazgo de la ciudadanía, pero aún más hay una pesadumbre, sobre todo aquellos personal de salud que se siente colapsado. No solamente eso, las fuerzas de seguridad no pueden más. ¿Hasta cuándo? No vamos a saber el costo de la vacuna, si realmente hay una compra o no hay una compra. Si lo que compramos a China para atravesar esta pandemia fue comprado, a qué costo, por qué vino en un avión de aerolíneas, todos pedidos de informe que están en la Comisión de Salud de esta Cámara. Y que de hecho en comisión fue aprobado uno de mi autoría, pero que nunca se trasladó a este recinto. Entonces apelamos a que esta cartera de salud nos dé un poco de certeza, no a nosotros, a toda la ciudadanía que lo está esperando. No podemos seguir publicando en los medios de comunicación informaciones erráticas que hacen alarmar a la ciudadanía argentina. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputada Elzucaría.